Pongan ese video. De la casa Guayabal, con un puente de 440 kilómetros. Todo el país de punto a punto. Los cinco puntos cardinales. No son cinco. Yo les digo, yo soy un liderazgo de la gestión, de la buena gestión, de la gestión eficiencia y eficaz. Hay que hacer como los delfines y las delfinas. Sabemos que el Ministerio de Educación tiene el presupuesto más grande de todo el país. Prácticamente la mitad del presupuesto de la República Dominicana. El 4% del Producto Interno Bruto. Las 35 horas del día. A toda hora. Más enaza, más república digital. Y en fin. Batista, es la única culpa que tengo. Que me ayude y que me ilumine. Instalar, ¿ustedes saben qué es el wifi? Wifi. Una ampliación, un ensanchamiento en el ancho de la vida. Para poder provocar el carril de retorno operacional y de incorporación en la vía contraria. Mira como dice este, el Blue Ray. ¿Qué significa Blue Ray? Blue o azul, ¿no? ¿Y Ray? Ruta azul. En toda la historia de la República Dominicana, desde su fundación como república, hablamos de más de 500 años. 500 y tantos años. Se habían construido 35 mil, 36 mil. Bueno, 200 años de independencia. O sí, de 200 años de independencia. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Nuestro plan de gobierno y nuestro plan de obra, partiendo de una situación que para agosto del 2016, es una situación, digamos, una situación particular. Por eso hemos dicho con anterioridad que esperaremos cómo vamos a recibir el gobierno en agosto del 16. 200 mil becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas, liceos y liceas del país. Esos ocho grandes proyectos agroforestales y que están ayudando a recuperar nuestra masa, nuestro territorio boscoso en todo el territorio nacional. Libres de alfabetismo, de analfabetismo. Y llegó a Bonao. Y sigue para Santiago. No, no, se quedó en Bonao porque iba para Bonao. Usted tuvo éxito. Pero para ir a Puerto Plata usted tenía que pasar para Santiago y para Puerto Plata. Pero usted llegó a donde iba, que era Bonao. Esa es mi filosofía. Se me está fundiendo los pocos del cerebro que me queda. De los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Yo seré el presidente, no de los PLDistas. Yo seré el PLD de todos los dominicanos. Hijo de tu maldita madre.